Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a pintar azulejos de resina, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy vamos a probar este molde de la marca Stamperia, que tiene unos azulejos súper bonitos. Vamos a hacerlos con resina y los vamos a pintar. Con estos azulejos podemos decorar muchísimos trabajos. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Para este trabajo voy a utilizar la resina Bianca Veloce de la marca Resin Pro. Además del enlace a su página os dejo abajo en la cajita de información del vídeo un código de descuento por si queréis adquirirla. Esta resina se utiliza en una proporción de 100 gramos del componente A por 110 gramos del componente B y 50-55 si vais a hacer una proporción más pequeña. Se utiliza siempre con guantes y en un sitio ventilado. Una vez hayamos pesado los 100 gramos del componente A y los 110 gramos del componente B los mezclamos durante un minuto y esta resina tenéis que tener en cuenta que fragua súper rápido. En media hora tenemos la pieza dura, así que tenéis que tener todo preparado cuando empecéis a hacer el proceso para nada más que mezclemos los dos componentes empezar a trabajar. Como os he dicho anteriormente voy a mezclar los dos componentes, los voy a pesar en el peso y después los voy a batir durante un minuto. Ya tengo el componente A y ahora voy a agregar el componente B. Cuando trabajo con resina yo normalmente tengo siempre cerca dos moldes, el que voy a utilizar y uno de repuesto por si me sobra resina del trabajo que estoy haciendo poder utilizarla. Si los moldes que estoy utilizando pues me ha quedado resina, pues lo he hecho en el molde que tengo de reserva y así siempre tengo piezas de más. Ya tengo la cantidad exacta de resina pesada y ahora la voy a agitar, la voy a remover durante un minuto. Cuando notes que la mezcla empieza a ponerse caliente es cuando el catalizador está haciendo efecto. Así que ese es el momento en el que tienes que echarla ya en el molde, pero hay que moverla muy bien durante un minuto. Una vez que la he mezclado muy bien voy a echarla en el molde y si me sobra algo la echaré en el otro molde. Después la voy a dejar enfriar durante unos 15 o 20 minutos y después vuelvo. Transcurrida una media hora aproximadamente, fijaros, ya se ha endurecido la resina y fijaros que preciosidad. Es tan bonito incluso para utilizarlo así tal cual. También deciros que el tiempo de curado de esta resina depende mucho del clima. En Málaga, por ejemplo, yo la he utilizado en el mes de agosto que hacía mucho calor y en menos de 15 minutos se ha puesto dura dura. O sea que tenemos que tener en cuenta el clima de donde la estemos utilizando. Y ahora la vamos a pintar para que veáis un ejemplo. Este primero lo voy a pintar con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color carbón. Una vez que esté pintado vamos a dejarlo secar. Para resaltar los detalles voy a utilizar la pintura Metallics de American Decor Art en color cobrizo vintage. Fijaros que preciosidad como ha quedado de bonito. Vamos con otro. Ahora vamos a pintar este con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color romance. Para los detalles utilizamos la misma pintura Metallics en color cobrizo vintage. Fijaros que bonita ha quedado. La verdad es que es una pieza preciosa. Vamos con el siguiente. El siguiente lo voy a decorar con estos dos colores de pintura acrílica. El color azul calypso y el color azul marino. Voy a combinar estos dos tonos de azul. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita ya que subo videos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ningún video. Y aquí tengo el trabajo. Bueno, los ejemplos que hemos pintado como veis súper bonitos y este último azul también. Y aquí bueno, otros dos que ya decoraré en otro momento. Y como siempre espero que te haya gustado este trabajo, que me dejes tu comentario, que le des a like y que compartas el video en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo video. Un besito muy fuerte. Hasta pronto amigos.